presentar, porque ya la tenemos en línea, Romina Vargas, socia fundadora de Vargas Fabricamos Tus Ideas. Romina, bienvenida a Conexión Parques, Lía Gelfi te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Romina. Bueno, quiero felicitarte y contarle a la audiencia que con tu emprendimiento has recibido una mención especial en el premio Pymes Inclusiva que se otorgó en el último congreso Pymes realizado en la rural y bueno, uno de los beneficios también de anotarse tiene que ver con esto, con visibilizar las buenas prácticas. Así que vamos a contarle, si te parece, te dejo que vos lo hagas, ¿por qué fue esa mención especial? ¿Qué exactamente fue lo que ustedes hacen para el beneficio de la inclusión? Bueno, mira, Vargas, abritamos Tus Ideas. Tiene 23 años ya en el mercado, nos dedicamos a la producción de artículos promocionales premium, trabajamos mucho con PACA 100, con artículos de comunicación de esta empresa y la verdad es que, bueno, esto que fue un emprendimiento en un principio y hoy se transformó en una empresa Pymes protagonista en el mercado, tiene mucho de social, principalmente, bueno, por el compromiso que nos incluye al haber empezado como un emprendimiento, tal cual decía, con un capital inicial muy humilde, diputadora donada y haber ido creciendo a partir de justamente la inclusión de nuestros colaboradores como materia fundamental del desarrollo de nuestra empresa. Nosotros trabajamos mucho con manufactura, con mano de obra, con oficio y consideramos la educación como eje fundamental para todas las Pymes, la formación y la regeneración de esa cultura de trabajo que a veces se ve desvirtuada. Nosotros tenemos un rol social desde la pequeña y mediana empresa al ser generadores de tanto trabajo que no podemos dejar de lado. Entonces, bueno, desde ahí trabajamos. Y Romina, específicamente, ustedes presentaron en este premio un caso, digamos, concreto de cómo trabajaron en este capital humano para ser inclusivo. ¿En qué categorías se habían presentado? Porque eran cuatro categorías, más empleo joven, más 50, género y personas con discapacidad. Específicamente, ustedes, ¿qué estuvieron trabajando dentro de la empresa? Bueno, nosotros tenemos varios ejes de inclusión. Nos postulamos para encuadrar en dos, que es género y más 45, o sea que tenemos un 65% de empleadas mujeres y más del 35% de nuestros empleados son más 45. Entonces, en esas dos cosas encuadrábamos, pero bueno, también hacemos otras acciones en la empresa. Una es capacitación para todo nuestro personal. Tenemos el orgullo, estamos en 3 de febrero, yo además soy secretaria general de la Unión Industrial de 3 de febrero, con lo cual desde la Gremial invitamos a todos a sumarse a estas prácticas, pero tenemos el orgullo y participamos con el Centro de Formación Profesional 403 de 3 de febrero, de ser la primera empresa que capacita a su personal dentro de las horas de trabajo y dentro de nuestra planta con una capacitación que es una tecnicatura en seriografía y que les otorga un título oficial, como decía, dentro del horario de trabajo estudiándolo a todos nuestros empleados. Y además, nosotros tenemos un programa de acción social y colaborativa de economía circular que incluye a 160 emprendedoras que gestionan nuestros residuos y muchos residuos de otras empresas, principalmente textiles, pero de otros rubros también, que personalmente llevó a cabo hace tres años y medio y nos los otorgan para que nosotros, a través de donaciones, hagamos este círculo de economía que les permite a estas emprendedoras de bajos recursos generar sus productos sin una erogación de dinero que permite que sus emprendimientos crezcan y que el planeta se contamine menos. Así que, bueno, son varios los ejes que tenemos abiertos. Un montón, un montón. Felicitaciones. La verdad que muy lindo y es importante dar este espacio para que efectivamente se contagien, porque tiene que ver también con el desarrollo de los nuevos negocios, ¿no? Que uno puede crear una empresa y hacer nuevos negocios, pero siempre teniendo esta dimensión social clave, ¿no? Y sobre todo que es importante, como vos decías, dentro del horario laboral significa que lo consideran estratégico para el desarrollo de la compañía también. Así que eso es muy importante. Vos sabés que, aprovecho que sos de 3 de febrero y nos están escuchando siempre mucha audiencia de la provincia de Buenos Aires, que se extendió el plazo, hay una convocatoria para proyectos asociativos regionales para pymes en la provincia de Buenos Aires y se extendió el plazo hasta el 10 de agosto. Esto es interesante para las empresas dentro de los parques industriales y también para empresas, estos proyectos que vos mencionabas, ¿no? De que también se pueden reunir varias pequeñas empresas, hacer un proyecto asociativo y, bueno, y fortalecer, recibir asistencia técnica, financiamiento para, para, para fortalecer el proyecto. No sé si eso ustedes tenés algún caso o has participado en algún caso de estos. Bueno, la verdad es que hemos participado ahora mismo, nos hemos, hemos obtenido un apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires para poder desarrollar nuestra empresa hacia la exportación. La verdad es que yo considero desde lo personal que todas las empresas son transversales, nosotros tenemos dentro de las pymes y por eso también es la importancia de generar más y más pymes porque somos el canal y el lugar de donde podemos, desde donde Argentina podría salir adelante, ¿no? Son, nosotros, las pymes damos un 70% del empleo, como ya se habrá mencionado tantas veces en este programa. Pero nosotros nos compramos y nos vendemos entre pymes, personas, nosotros generamos el empleo hacia abajo, pero también proveemos a empresas de gran envergadura. Entonces, esta conexión que solemos hacer desde las cámaras, que solemos fraternalizarnos y asociarnos, son todos potenciadores de nuestros clientes y de nuestra cadena de valor. Entonces, cuantas más mujeres participen, cuantas más empresas se abran a hacer asociativismo con otras, cuanto más nos anotemos en la participación para visibilizar nuestras empresas y poder decir, ¿sabes qué? Yo hago este proyecto y me anoté, porque también es eso, ¿no? Salir a veces de la operatividad cuesta mucho y me anoté y entonces me dieron una mención especial, que eso incentiva a seguir haciendo. Es todo un caminito que el empresario pyme tiene que recorrer y no lo puede recorrer si está siempre atrás de la máquina. Tenemos que abrir la cabeza. Recién lo escuchaba el señor que me precedía. Me decía, tenemos que salir por algún lado, tenemos que ser innovadores, tenemos que meternos en la industria 4.0, la inteligencia artificial, los lazos que tenemos alrededor, abrirnos a nuevos mercados. Siempre estamos subiendo la vara. Entonces, necesitamos que nuestras empresas incluyan y nos incluyan. ¿Cómo? Bueno, participemos de las cámaras. Exactamente, participemos de las cámaras. Tal cual, hagamos participar a nuestra gente de la educación, incluyamos a las escuelas técnicas con las prácticas profesionalizantes. Y una cosita más que te quiero decir, el empleo más 45 es una gran oportunidad para la gente que es totalmente comprometida. Totalmente. Yo tengo que ir cerrando, ya me hacen indicaciones que ya tenemos el corte. Romina, la verdad, un placer, felicitaciones, un placer hablar contigo. Seguramente vamos a seguir hablando de las pymes en el caso de 3 de febrero en otra oportunidad. Así que te agradezco mucho este tiempo y bueno, a seguir adelante. Gracias, muy amable. Gracias por llamar, por más pymes inclusivas. Gracias. Ya la escucharon Romina Vargas, socia fundadora de Vargas Fabricamos Tus Ideas.